Un poquito de fruta Y nos vamos para la siguiente isla Nos ha explicado el conductor que toda esta laguna en una hora el agua desaparece Empieza a salir para afuera el conducto por el que hemos entrado Y todo esto se convierte en rocas O sea, aquí no puede entrar ni una sola barca La única manera de entrar es andando Así que tampoco podemos quedarnos aquí mucho rato Porque podría ser una jodienda de campeonato Y se quedara aquí el pavo atascado Y se quedara aquí el pavo atascado